Pueblito de mis recuerdos Donde perdí mi más grande amor Por eso lo traigo dentro Dentro, muy dentro del corazón Por eso aunque yo esté lejos Nunca me olvido de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Voy a pedirle al destino Que él se encargue de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Quisiera gritar su nombre Y así decirlo con emoción Pero no puedo, Dios mío Ya tiene dueño su corazón Quisiera vivir con ella Y platicarle mi sufrimiento De tanto que la he extrañado Amor por otra mujer lo siento Por eso aunque yo esté lejos Nunca me olvido De aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Voy a pedirle al destino Que él se encargue de aquel amor Aquel amor que es tan grande Así lo siente mi corazón Quisiera gritar su nombre Y así decirlo con emoción Pero no puedo, Dios mío Ya tiene dueño su corazón A ver, Freddy Acuérdate de tu pueblito Y échales un grito En aquel pueblito Pueblito chiquito Ahí se quedó Mi amor Desde chiquitos Nos conocimos Y al ir creciendo Me enamoré Con sus caricias Y con sus besos Con sus abrazos Fui muy feliz Hoy ni sus besos Ni sus abrazos Ni sus caricias No son felices En aquel pueblito En aquel pueblito Pueblito chiquito Ahí se quedó Mi corazón Está dormidita Está muy solita Está sepultada Está sepultada En aquel panteón Como suflor Como suflor Ayúdame En aquel pueblito En aquel pueblito Pueblito chiquito Ahí se quedó Mi corazón Está dormidita Está dormidita Está muy solita Está sepultada En aquel panteón Está dormido No son felices Y tú Está en aquel panteón ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¿Adónde mas o menos lo vas a poner aquí? ¿Y la cocina? ¿Tu cocina a dónde las pondrías? No sé tu Mira pues ¡Puedes irte a donde quiero! Con tu amor interesado Pero como dice el viento y el que la hace me la paga Palomita voladora ya lo nuestro ha terminado Puedes irte a donde quiera Con tu amor interesado Vamos a tener que ver los poderes con esta cansa Primero vas a bajar eso de arriba de esa Puedes irte a donde quiera Y nos seguimos el día 18 de marzo Con el recibimiento de las hermandades y el recorrido del pendón Con las panzas de los tecuanes, chinelos y varias bandas de viento Muy buenas tardes copitas de Conguacho Guerrero Bueno pues saludándonos a través de estas cámaras de video filmaciones azteca Bueno pues claro que si, solamente para hacerles la cordial invitación Para que se vengan a disfrutar de la bonita feria de Conguacho Guerrero Los saludo de su compa Bartolo Guzmán Silva Hoy venamos disfrazados porque estamos contentos Trabajando duro, fuerte y tupido Para que esta feria del pueblo Salga al 100, al 100 Y la verdad pues muchachos Queremos mandar un saludo a toda mi raza Que se encuentra allá en los Estados Unidos Especialmente en Nueva York, Houston, Tampa, Florida Y hasta donde llegue Bueno pues este gran video de filmaciones azteca Les mandamos un saludo muy especial A nuestro gran amigo Regulo Molina Que bueno pues es el patrocinador oficial De este gran video A nuestra gran amiga Margarita Nava Margarita Nava Flores Que bueno pues ellos hacen posible que este video Este llevándose a cabo, grabándose en este momento Este es el inicio, este es el inicio de nuestra feria Bueno pues ustedes están viendo ya el audio Como vimos acá El audio de donde va a estar tocando el grupazo Fuego de Redense Y va a estar tocando por allá también sus grandes temas La música de la banda Banda Santa Cecilia También se estará presentando el grupazo Máster, la buena música bachanta La música cumbia Música sonidera Y bueno pues a nuestro costado También tenemos a nuestros grandes amigazos Del sonido R3 El sonido R3 que ya también se está preparando Para este gran espectáculo De esta gran feria 2016 Así es que mis compas Bueno pues los invitamos a que sigan al pendiente De este gran video Ya que este es el gran inicio de esta gran fiesta Y al ratito en la noche Por acá nos vemos Vamos a estar grabando Poco corto La armazón que van Ya este Ya están estructurándose Este escenario del grupo Los mejores amigos del sonido R3 De mi compita Raúl del Carvajal Así es que Sigue la huella con Firmaciones Azteca Compa Fierro Los saludos a su compa Bartolo Más Silva Ánimo Raza Ahorita veníamos disfrazados Pero al ratito nos ponemos guapos Va que va Fierro No Más la huella Más la huella ¡Gracias! 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 ¡Por allá! ¡Plante, tuicano! ¿Algo asi como en cuatlaco? No mames... No mames... No mames... No mames... Ese iba a bailar... Y el vato con el que estaba bailando se desesperaba y como... No, pero ya digo, ya, dice, no, es que perdí el teléfono, no hay que, bueno, le digo. Digo, pues, si los quieran, si no, pues, tíralos. Ahí te lo dicen. Ahora va, tíralos, Elena. Ah, ah. 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 ¡Gracias! 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 Buenas tardes ¿Vienes el proyecto? La comunidad de Fumacho ¿De dónde viene? Poblonte Ahorita se esperan tantito a los que se forman detrás de la otra comunidad. Ahorita se esperan tantito a los que se forman detrás de la otra comunidad. Ahorita se esperan tantito a los que se forman detrás de la otra comunidad. Ahorita se esperan tantito a los que se forman detrás de la otra comunidad. Ahorita se esperan tantito a los que se forman detrás de la otra comunidad. Ahorita se esperan tantito a los que se forman detrás de la otra comunidad. Ahorita se esperan tantito a los que se forman detrás de la otra comunidad. Ahorita se esperan tantito a los que se forman detrás de la otra comunidad. Ahorita se esperan tantito a los que se forman detrás de la otra comunidad.